La sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti para que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. El accionar en la administración pública, el accionar de un Estado debe iniciar con el respeto, la promoción, la protección a la dignidad de la persona humana y debe de ser también el fin último. En consecuencia, quiero reiterarles nuestro compromiso y por eso también estamos aquí. En febrero del 2014 solicité al Secretario General de Naciones Unidas la presencia aquí en Honduras de una representación al más alto nivel del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas. Quiero decirles que ahora tenemos una buena noticia. A partir del segundo semestre de este año, esa oficina estará abierta, trabajando en una relación muy cercana con nuestro Procurador de Derechos Humanos, con los sectores de sociedad civil, con los diferentes sectores también de representación de las instituciones estatales. Reconocemos que al hablar de Derechos Humanos estamos hablando de derechos que no importa lo que diga la legislación o las actuaciones de un Estado, son derechos que están por encima de los Estados y por eso el sistema internacional de derechos humanos debe estar presente permanentemente revisando qué está pasando en cada Estado. Ustedes mirarán dentro de poco aquí en Honduras cómo vamos a empezar a darle a conocer al público cómo están actuando ciertas bandas de grupos criminales para querer ver cómo desestabilizan al Estado y la tarea que hemos iniciado por recuperar la paz y la tranquilidad y además porque se respete un derecho fundamental como es la vida. El respeto también a que el producto de su trabajo, de cada hondureño, el producto de su esfuerzo, también sea respetado. Estamos luchando por recuperar algo que Dios nos dio al momento de nacer a cada uno de nosotros y es nuestra vida, es vivir en paz y tranquilidad y en eso no podemos retroceder un tan solo milímetro. Y aquí es donde el Estado y las fuerzas del Estado tienen que volverse aún más profesionales para hacer un trabajo de calidad y no caer en la cáscara de banano que quieren algunos grupos criminales que algún policía, juez, militar o representante del Estado se pare para que se deslice. Eso es importante tenerlo en cuenta en este momento tan especial que estamos viviendo.